¿Qué es la Semana del Bienestar? Queridos amigos, estamos renovando nuestro compromiso con la Semana del Bienestar. Una semana que es muy importante porque lo que hace es promover los estilos de vida saludable en muchos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con el movimiento, con lo que es el estar en actividad, pero también en tener dietas e ingestas adecuadas. Esto lo que hace es, nos permite luchar contra las enfermedades no transmisibles que son realmente un flagelo para la comunidad y para la humanidad en general. Cada vez hay más personas que tienen problemas cardiovasculares o muertes por cáncer o por diabetes que les complican la salud. Es por eso que nosotros como comunidad saludable estamos siempre abiertos a luchar y a promover todo lo que tiene que ver con esta actividad de bienestar. Muchísimas gracias por seguirnos y por confiar en nosotros. ¡Gracias!